Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Ondead. Acompáñenme a ver esta gran experiencia que vivimos los random bikers y un servidor en la tienda JS Rider ubicada en Coyoacán, Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal! Y ya saben, recuerden como bien dice la frase, esta vida es más sabrosa saliendo a rodar con J-S Rider. ¡Suscríbete al canal!